Hoy nuestra agencia está muy, 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 muy feliz porque nuestro trabajo en equipo fue reconocido con cuatro premios en el Festival Internacional de Publicidad Publifestival. Mejor uso del mensaje en campaña publicitaria. Órganos de participación. Presentamos Dichos para opinar de frente. Aprovechamos los dichos más comunes en nuestro país para enviar un mensaje fuerte y concreto. Mejor uso de mensaje en campaña interactiva. Con compras recursivas. Mejor estrategia en campaña publicitaria. Replay Reuse. ¿Cómo funciona? Cambiaremos el sentido de replay en Spotify Free y lo adaptaremos a la economía circular con Reuse para que cuando los usuarios quieran escuchar de nuevo una canción, encuentren en un remix el valor de aquellas cosas que creían necesarias. Mejor ejecución en diseño publicitario. Con tú no la ves, pero ellos la sienten para nomás colegas Bogotá y el poli. Y esto es gracias a nuestros clientes. Que sin importar si nuestras ideas parecen de otro mundo, nos apoyan e impulsan para meterle la ficha. Todo por construir campañas que la rompan. Y reafirmen la confianza que nuestros mentores, Harry, Mile y Luis Fer nos han compartido para cada día. Darlo todo en nuestro trabajo. Por eso, solo nos queda decir Gracias Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.